Hola, me llamo Marta Consuegra, vivo aquí en Madrid y bueno, estoy haciendo este vídeo para daros a conocer un poco mi personalidad por si os interesa venir a vivir a mi casa. Vivo en Madrid, trabajo aquí en casa, tengo un despacho y bueno, paso bastante tiempo en casa. Me gusta mucho el deporte, veo mucho deporte en la tele porque me gusta mucho y bueno, yo creo que la convivencia conmigo es bastante fácil. Tengo mucha experiencia con chicos que han vivido conmigo mucho tiempo y yo creo que siempre ha sido una experiencia buena. Pues nada más, tengo dos hijos que no viven conmigo, pero bueno, vienen con mucha frecuencia y bueno, nos reunimos bastante la familia. Soy bastante familiar. Pues nada más, espero que os animéis a venir. Gracias.